Os pedimos que esta misión no se reduzca al ámbito escolar, sino que podáis participar ayudando a la Iglesia de Valencia a realizar esta misión popular enmarcado en el Año Mariano. La Iglesia os necesita. Contamos con cada uno de vosotros para llevar adelante esta gran misión diocesana. Os pido que os presentéis cada uno de vosotros en vuestras parroquias para ser misioneros, que un discípulo no puede quedar en el anonimato de la noche, sino que debe tomar postura pública por Jesús y tener la valentía y la audacia para dar a conocer a todos las verdades más importantes para el ser humano. Todos los que estáis aquí estáis perfectamente capacitados para ayudar a que esta gran misión diocesana pueda realizarse, que nadie se sienta al margen.